Es el árbol navideño por excelencia en Guatemala. Sus semillas florecen cada dos o tres años y son codiciadas junto con un alto número de árboles que se sacrifican para adornar los hogares en Navidad. El pinabete, especie endémica del país centroamericano, único en el mundo, de ahí que su nombre científico sea Avis guatemalensis, está perdiendo su hábitat natural debido a la tala inmoderada. ¿Cuáles son los bosques naturales? Son aquellos en donde la especie o el pinabete crece solito. Entonces los depredadores, ¿qué es lo que hacen? Van y cortan toda la ramilla, las ramillas del pinabete, que es donde va la semilla propiamente de esta especie. Entonces esa es la razón por la que está en peligro de extinción. El propósito del bosque voluntario es contrarrestar esta depredación, ¿verdad? ¿De qué manera? Sembrando nosotros los arbolitos para poderlos sacar a la venta. En 1979, el pinabete fue incluido en el apéndice del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre, que considera dicha especie en peligro de extinción, por lo que se ordenó su protección. Lamentablemente, las poblaciones de esta especie han sido reducidas por el comercio ilegal de la ramilla y actualmente solo existe 5% del área de distribución natural. Dentro de la estrategia está el fomento a la producción del pinabete de forma legal y es a través de establecer plantaciones con fines de producir árboles navideños y producto del manejo que se hace, elaborar coronas y guirnaldas para la población y que vayan debidamente identificados con un marchamo de INAVI CONAP, que demuestra la legalidad del producto. Para este año 2018, hay 2.500 personas trabajando en conjunto con la Policía Nacional Civil, organizaciones no gubernamentales, municipalidades y sociedad civil, para monitorear de manera coordinada bosques, carreteras y mercados. Actualmente hay 604 plantaciones en el país, en 295 hectáreas. Existen 20 viveros de pinabete, con producción promedio de 110.000 árboles, así como 15.000 árboles en maceta. Las reservas naturales son santuarios para la flora y fauna, ya que al cuidar el pinabete también se protegen especies de animales salvajes, también en peligro de extinción, como el venado y el tigrillo. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.